La rubia huele a la opción cuando está bien perfumada Y el que hace limonada no huele más que a limón El borracho huele a ron, serapitricho por tela La negra huele a canela, el doctor huele a hospital La niña huele a fiscal, zapatero huele a suela Huele el químico a licor, el re pesquero a melao El pescador a pescado y la farmacia al cantor El pobre huele a sudor, el pintor huele a pintura El vieja huele a bancadura, el militar huele a guerra Una poca huele a tierra y el panadero a levadura Huele el mecánico a grasa, el enfermo a medicina El chopper a gasolina, la vieja huele a cachaza El que juega con potasa, tiene distintos olores La soltera huele a flores, y aunque el caso es diferente Huele a maderas de oriente y trigueñitas señores Huele el colchonero a guata, la moja melona a viento Una viuda huele a muerto, el bordeocero alpargata En noche de serenata, el campo huele a verdura Huele a una tierna criatura, el ichis de cumbiamores Y mi trigueña señores, me huele a piña madura A piña madura huele a mi trigueña señores Trigueña flor de alicanto, dulce mía de mis quebrantos A piña madura huele a mi trigueña señores Murió de envidia una rosa, al ver mi niña preciosa A piña madura huele a mi trigueña señores Oye, vaya puri, dale, dale, chata A piña madura huele a mi trigueña señores A piña madura huele a mi trigueña señores Huele a ti 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 Gracias por ver el video